hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy y en el día de hoy quiero invitarlos para que decoremos juntos la sala y el comedor aquí hacemos siempre vídeos de decoración de organización de limpieza rinconcitos decorados para que tú te inspires en decorar tu hogar y en organizarlo así es de que no se te olvide ver el vídeo hasta el final compartirlo en tus redes sociales regalarme un like y si eres nuevo por supuesto suscribirte para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy a sacar durante todo este año así es de que vamos a comenzar así fue que quedó la sala después de quitar el arbolito de navidad voy a dejarlo así de esta manera yo no sé ustedes pero es muy agradable empezar el año con un espacio fresco y redecorado siempre trato de decorar bonito sencillo y elegante con nuevas ideas pero eso sí con un presupuesto bajo que es lo más importante hace como unos cinco días había hecho una limpieza profunda después de que quite todo lo de navidad pero sin embargo sale mucho glitter o a veces quedan residuos de nieve todavía por ahí así que le voy a dar una limpieza rapidita amo esta mesa de comedor es de vidrio pero aunque sea grande un poquito me gusta el tamaño que tiene ahora voy a quitar las sillas de las partes laterales porque quiero poner estas otras sillas que me encantan son un poco más elegantes pero me gusta mucho comprar los muebles en colores neutrales porque así los puedo rotar y decorar en otras áreas de la casa ahora sí entonces pondré este caminito de mesa que estos caminos de mesa los encuentras por amazon como de 19 a 20 dólares yo lo hice por menos de 6 dólares yo les voy a traer ese vídeo con mucho más ideas pero de todas maneras yo se lo dejo aquí en mi tienda de amazon por si tú lo quieres comprar ahí sobre el camino de mesa pondré estos candelabros circulares esto los hicimos aquí en el canal yo les dejo ese vídeo aquí en la partecita de arriba de la pantalla pero los hice de una forma muy económica porque estos candelabros también son costositos y les pondré un jarrón y adentro una vela lo mismo que al otro y ahora vamos a seguir en el área de la sala como les decía no voy a mover ahí nada pero sí voy a mover la mesita lateral esta la quiero poner en la otra esquina de la sala para complementar el look de la sala voy a añadir dos sillas aquí en este lado que las había usado el año pasado pero para navidad las quite añadiré también esta escalera que es una escalera decorativa esta le hicimos aquí también en el canal por menos de 6 dólares si tú vas a un tipo y encuentras la madera más barata con eso lo puedes hacer también pondré unas cobijitas una de color blanco pero aquí voy a ponerla por la parte de atrás porque voy a poner otra en color gris como ya ven los tonos que estoy usando son colores neutrales pero estas escaleras las puedes encontrar en potter y barn en muchas tiendas por 190 dólares o también les voy a dejar el enlace de amazon que las puedes comprar por 45 dólares y por último pondré esta otra que me la regaló mi hija y en realidad es como un poncho una ruana y me encanta porque me sale con la decoración geométrica que estoy haciendo pero esta sí la voy a dejar colgando por la parte de enfrente aquí en la parte de las sillas quiero poner dos cojines de color negro estos son de terciopelo creo que le dan un poco más de acento a este espacio pero también otra idea que tengo es poder usar esta funda o cobertura de cojín porque quería ponérselo a un cojín que es un poco más alargado y no darle tanto acento sino que quede un poco más neutral de todas maneras yo se lo voy a dejar de las dos maneras aquí tengo muchas ideas de cómo pueden hacer cojines sin cremallera mira así que pueda abrirse y cerrarse fácilmente o también usando el pegamento especial para telas o usando la pistola de silicona caliente son muy fáciles de hacer yo aquí en el canal tengo varios vídeos de cómo pueden hacer estas fundas para darle un poco de elegancia a esta mesa pondré esta bandeja en metal en forma de hoja esta la compré en burlington yo creo que fue de las únicas cosas que compré me costó 12.99 me encanta porque tiene las protecciones por abajo y aquí en esta bandejita no voy a poner nada solamente pondré como en un lado así eslabones que se están usando muchísimo y para la parte de abajo pondré estas cajitas decorativas este vídeo de estas cajas yo ya se los saqué creo la semana pasada pero se usan mucho las cajas de diseñador y esas son súper costosas así que tú las puedes hacer en casa por menos precio también pondré esta bolita decorativa que también está en este mismo vídeo ¡Suscríbete al canal! para este otro sofá pondré también unos cojines yo hice también esta funda pero creo que es mejor tener funditas y usar los mismos rellenos o los mismos cojines porque de verdad que para guardar eso es un poco difícil y a un lado el cojín de color negro o incluso puedo poner el cojín de color crema en la parte de enfrente me parece muy divertido poder combinar y tener más ideas con los colores especialmente de los cojines aquí para la mesa del centro de la sala pondré este libro de diseñador Tom Ford y ustedes se reirán pero aquí todos lo hacemos en el canal y ese libro lo hicimos aquí porque esos libros cuestan como 80 o 100 dólares voy a decorar también con este jarrón que es un jarrón ginger tiene su tapa y todo este jarrón cuesta 69.95 pero fue un regalo que me hizo la mueblería City Furniture porque yo compré todos los muebles allá y en esta navidad me dieron ese regalo que estoy súper contenta porque quería darle acento y carácter aquí en la mesa entonces voy a usarlo para poner estas flores que son unas hortensias de color rojo para así celebrar no el día sino los meses del amor y la amistad y aquí les voy a dar una idea para estos jarrones pueden usar estos jarrones cilíndricos transparentes porque estos jarrones ginger usualmente son grandes entonces allá en la mueblería pues tienen diferentes tamaños y yo aquí les voy a dejar en la tienda de Amazon también unos muy parecidos a estos también pondré esta bandeja redonda con el borde dorado y voy a poner unos candelabros dorados de diferente altura con unas velas blancas estas velas no son del tamaño normal sino son mucho más grandes lo que hace ver la bandeja aún más elegante también pondré esta otra velita pero esta sí tiene un olor fragante muy rico este también lo compré se me había olvidado este tiene la terminación lo más de linda en dorado este costaba $14.99 en Michaels pero yo pagué solamente $3 dólares porque fue ahora después de que pasó la temporada de navidad y a un ladito pondré estos dos coasters que son como unos portavasos estos los hicimos aquí también en el canal son de un yeso y el metal son la DMK y el metal son las grandes los dedos de la mano el metal son las que están哇 los dedos de la mano y las 통as que se los refran los dedos y las notas 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 ¡Gracias! Bueno amigos, muchas gracias por haber visto el video hasta el final, recuerde regalarme un like antes de irte y no te pierdas los siguientes videos porque les voy a traer manualidades decorativas, también rinconcitos decorados para que tú también te inspires a decorar. Así es de que, besitos a todos y nos estaremos viendo en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias!